Esa es la idea que tenemos, tratar de en el medio campo coger el balón y tratar de darle buena circulación y por ahí puede hacer que compliquemos al rival. Quitarle la pelota a Monterrey sería sumamente importante para que teniendo más el balón tengamos más opciones de gol. Nosotros más que quitarle la pelota tenemos que venir primero concentrados, no importa si ellos se quieren quedar con la pelota a los 90 minutos.